Diciendo Doña Soyla Cruz, detallando el costo real de todos estos productos. Durante algunos días hemos estado recibiendo observaciones, hemos estado recibiendo comentarios, pero también solicitudes de parte de los potenciales oferentes para que quisieran participar dentro de este proceso de licitación y para darle igualdad de participaciones y para dar igualdad de oportunidades a todos estos posibles oferentes. Hemos hecho de alguna manera las respuestas, pero también la atención a esta prórroga que se hizo del día de ayer hasta hoy para poder a partir de hoy a la 1 y 15 de la tarde iniciar esta apertura de oferta. Quiero decirles que este proceso ha sido totalmente digital. Quizás sea uno de los primeros procesos que se desarrolle de esta manera. En este momento ninguno de nosotros, de los que hemos estado en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, ni de los que nos han estado acompañando, sabe qué es lo que hay dentro del sistema, de la plataforma de ONCAE, ni quiénes se han ofertado, ni cuántas ofertas tenemos, ni tampoco qué valores han ofertado. En ese sentido sabremos con precisión, solamente hasta que haya concluido el proceso de revisión de todas estas ofertas, solamente hasta ese momento sabremos cuál es el valor real de estos kits que vamos a entregar a los hogares que han sido afectados por la tormenta ETA. Esto es sumamente importante que ustedes lo puedan hacer llegar y hacer conocer a la sociedad en su conjunto. Dado que se han dado muchos comentarios y han circulado N cantidad de valores por ahí, quiero decirles que en este momento es recién ahora que comienza el proceso de apertura de las ofertas. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se va a ir desarrollando este proceso y al final, cuando se haya hecho la evaluación concreta, es que sabremos cuál es el precio real de estos kits. Agradecer a todo el equipo técnico, administrativo, a todo el equipo especializado en adquisiciones que está trabajando con nosotros. Pongo en sus manos, santos, verdad, que Dios ponga la sabiduría, el discernimiento y la claridad para que todo este proceso sea realizado de la mejor manera, de la manera más transparente. Están aquí muchos observadores. Queremos que la prensa, si tiene la posibilidad de quedarse hasta el último momento, se pueda quedar. No obstante, se quedarán los canales de la Televisión Nacional de Honduras. También los seguiremos transmitiendo por las redes sociales de modo tal que el pueblo hondureño entienda y vea en qué consiste este proceso y cómo se va realizando. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Que Dios bendiga a Honduras, que Dios proteja a Honduras y que Dios cuide las manos y la mente de cada uno de los que están hoy día aquí. Muchísimas gracias. Bueno, esta conferencia de prensa que está brindando Patricia, la secretaria de CEDICE, Soy la Cruz, están manifestando la cantidad de kits. Son 60 mil kits que van a entregar y el pueblo está a la expectativa del costo y también el traslado de estos kits. Que realmente lleguen las ayudas a todas las personas que lo han perdido todo. Son personas que están necesitando. Sí, y por supuesto el presidente ha nombrado una persona de transparencia para que puedan ser manejados todos estos fondos también de ayudas internacionales y todos conocemos la buena trayectoria y las buenas costumbres de Andrea Matamoros. Así que a mí me parece ya una buena opción para esta transparencia que el presidente ha escogido Andrea, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes de que se detallen. Es que esto no es, miren, esto no es, no se molesten, ¿verdad? Es obligación de toda persona que maneje fondos públicos, detallar que compró, dónde está la factura, si realmente son los precios. Obviamente con una compra de 60 mil kits tienen que darle pues descuentos, cuál fue el descuento que le dieron, a quién se favoreció también o si se presentó, obviamente tienen que licitar y tiene que ser la empresa que más cómodo de, ¿verdad? Sí, es que debe ser transparente, es lo que nosotros exigimos y hemos venido diciendo siempre, la transparencia es importante.